Buenas noches, vamos a ver, hoy me voy a poner seria, no voy a ser payaso, hoy se voy a intentar y voy a medir las palabras porque a ver cómo explico lo que yo siento ahora mismo con las leyes de mierda que hay en nuestro país, creados por payasos, inectos y etcétera, etcétera. Ya está el vídeo en todas las redes sociales, incluso en TikTok. Hoy en Tardear ha salido un señor con barba que ponía ahí las letras Doña Furano de Tal, porque sigue llamándose en nombre masculino, que este señor se ha amparado en la ley esta tan absurda y tan payasa que han creado estos inectos que tenemos, por no decirle que me bloquean según las palabras que digo. Bueno, pues que este señor ahora se ampara en una ley tan absurda como la que han creado, que dice que él es una mujer, o sea, pero es una mujer lesbiana y le gustan las mujeres, pero que adquiere los mismos derechos que las mujeres. Pero sigue con su barba, sigue con su estatus social, no cambia ni su nombre, pero sí ha conseguido, porque es funcionario, una habitación para él solo, puesto que él se siente mujer, aunque tenga ahí lo que le cuelga entre las piernas, y un cuarto de baño para él. Por favor, por Dios, por la Virgen y por los clavos de Cristo, esto si yo no lo veo, no me lo creo. ¿A dónde vamos a llegar? Ya no es que este señor se haya subido al carro de las payasadas que encima la ley lo ampara. Es que hay muchos, muchos violadores y gente de la cárcel que se está subiendo al mismo carro, que tienen denuncias por maltrato a mujeres, y ahora se sienten mujeres y no quieren ir a las cárceles de hombres porque son mujeres, y se quieren ir a las cárceles de mujeres siendo hombres con los que les cuelga y con denuncias. O sea, yo estoy alucinando. O sea, yo mañana me levanto, soy Mariana, y tengo un hijo, tengo un nieto, tengo una raja en medio de ahí, mañana me voy a levantar, me voy al ayuntamiento y voy a decir, mire usted, que yo hoy me he levantado, que soy, y me he dado cuenta que soy un hombre, pero soy un hombre, teniéndome esto, teniéndome lo otro, y pero no, no, yo soy un hombre y me gustan los hombres, y quiero los mismos derechos que los hombres, pero voy a seguir con mi pelo largo, no me voy a quitar ni esto, voy a lucir mi tanga en la playa, pero por favor, por favor, por favor, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, yo estoy, bueno, de este gobierno que tenemos, HD, HD, etcétera, etcétera, porque me bloquean por cualquier cosita que diga, y ojo, que yo soy partidaria de que cada persona, a mí, a quien le dé la gana, tengo, adoro a mis amigos gays, a mis amigas lesbianas, a mis amigas trans, siempre defenderé el amor a quien uno quiera, pero esto ya no hay por dónde cogerlo, no hay pinzas para coger esto, yo estoy alucinando, de verdad, se nos ha ido la olla, hemos perdido el norte, vamos a hablar que esta luna ha subido la luz, es que hay muchos temas para desviar los problemas reales, de todas las cosas que nos están trayendo con pesticidas de otros países y que les ponen la etiqueta de España cuando nos están metiendo la bacalao, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de todo lo que están desviando para ayudar a otros países cuando aquí está la gente todavía en La Palma durmiendo en chabolas y hay otras personas que están en hoteles de cinco estrellas, vamos a ver, yo estoy alucinando, de verdad, yo hace años era socialista, hace años, cuando estaba ciega, menos más que abrí los ojos y ahora soy de vos, viva vos y qué pena que no haya entrado que otro gallo cantaría, pero ¿hasta dónde coño vamos a llegar? O sea, yo que soy una tía, que vamos, para que lo dude, además si he parido es porque tengo chichi. Mañana me voy a levantar, me voy a ir, me voy a ir mañana al ayuntamiento, mire usted que yo hoy me he levantado y como la ley me ampara, yo soy un tío y quiero ser un tío en mi carnet, quiero ser un tío, pero me sigo llamando Mariana y sigo teniendo este pan, sigo teniendo la raja, pero es que ahora soy un tío, pero me siguen gustando los tíos. ¿Cómo te comes eso? O sea, yo de verdad, mira, he puesto esto en diez minutos, yo creo que ya me sobran, pero de verdad, estamos en un país de pandiretas, estamos con la ruina total, estamos con una invasión que ya no quiero ni contar y ahora me faltaba ver hoy a doña, no sé si se llamaba Pedro, Pepe, Luis, porque el nombre lo sigue teniendo en su carnet y edad, pero sí, ya ha conseguido los privilegios de una mujer de tener un cuarto para él solo y un cuarto de baño, pero el tío sigue teniendo barba y rabo. Yo estoy, de verdad, decirme quien quiera expresarse lo que siente ante esto, porque es que de verdad somos el hazmerreír del mundo, de Europa, de todo. O sea, ¿quién coño nos está gobernando? ¡Qué ilustres! Ilustres irónicamente, porque vamos, hasta yo que no estudié, hasta yo que no estudié, se lo caría, y lo que de verdad es una payasada como una catedral de Burgos, o yo que sé, o las tres pirámides que... Esto es una barbaridad. Y claro, pues hay mucha gente que está en la cárcel con delitos, ya sabéis, contra las mujeres, se están amparando, porque los está amparando esta ley de besugos, y ahora no quieren ir a cárcel de hombres, quieren ir a cárcel de mujeres, porque se sienten mujeres siendo maltratadores. Entonces, el de hoy no, el de hoy, bueno, es funcionario del Estado, en Ceuta, ha salido en televisión, está en todas las redes sociales. Yo, de verdad, hemos perdido el norte. Bueno, la gente esta que crea estas normas de mierda, han perdido el norte, pero es que nos están arrastrando a nosotros, y luego hay gente que, bueno, pues se ve que está un poco perdida de la cabeza, y dice, ah, pues yo, ahora he leído esto, y yo me identifico con esto, tío, tú sigues siendo un tío desde que tu madre te parió, te gustan las mujeres desde que naciste, y ahora te has subido a un carro, porque la ley te ampara, es que el problema es que encima la ley te ampara, ante una, esto es vergonzoso, esto es una payasada, o sea, yo estoy alucinando, que yo entiendo que hay mujeres que amen a mujeres, que hay hombres que amen a hombres, que amen a hombres, que hay personas que nacen con el sexo equivocado, y se operan, que tengo amistades, y oye, y lo defenderé toda la vida, pero estas cosas tan raras que están pasando, tantos nombres que ahora salen, que yo ya no sé ni, no hay diccionario que me explique tantas, tantas formas de amar, poliomón, no sé qué, es que ya mi mente no lo, no lo, no lo procesa, de verdad, y ahora esto, ahora esta, esta vergüenza de ley, que ampara estos payasos, que ya sabemos quién nos gobierna, pues, lo peor que podía existir, de verdad, de verdad, de verdad, ya sabéis, yo mañana me voy a levantar, voy a decir, pues yo me siento hoy hombre, oye, que yo hoy me siento hombre, y quiero tener los derechos del hombre, y me voy al ayuntamiento, yo soy hombre, me gustan los hombres, pero desde hoy, pero eso sí, no me quiero tocar mi, quitarme mi, lo que la naturaleza me dio como mujer, pero bueno, se nos ha ido la olla, por favor, o sea, yo es que estoy alucinando, yo alucino en colores, yo es que alucino en colores, de verdad, decirme qué opináis, que haya llegado hasta aquí, porque he puesto el vídeo a diez minutos, yo es que estoy flipando, o sea, es que estamos flipando, vamos a hablar de eso, de la subida de la luz, de mil problemas que tiene España, y lo que nos espera, que estamos más para allá que para acá, que tenemos, nos viene lo gordo ahora, nos vamos a enterar por las patas para abajo, de lo que estamos pasando, y de lo que estamos viviendo, nos está llevando, este sinvergüenza, a la ruina, a la ruina, ¿vale?, con tanto chorizo que hay, porque vamos, los chorizos que vuelan para allá, los dineros vuelan para acá, pero aquí en España, dejan poco, y ahora faltaba esta ley de mierda, alucinante, de verdad, que alguien me lo explique, ¿alguien me lo explica? Porque yo no lo entiendo, y soy un poco corta para muchas cosas, pero ante esto, es que ya me quedo, me abruma, digo, ¿por dónde cogerlo?, no hay pinzas por dónde coger, esta barbaridad, esta locura, esta gilipollez, ya os digo, yo mañana me voy al ayuntamiento, que me siento hombre, pero me gusta el hombre, y quiero seguir manteniendo, mi cuerpo de mujer, mi pelo de mujer, mis pechos de mujeres, y mi raja en medio de las patas, se nos ha ido la olla total, por un gobierno, sin vergüenza, payaso, inecto, de verdad, de verdad, en serio, lo que estamos viendo, nos ha visto en la puñetera vida, en la puñetera vida, nada, ya sabéis, mañana Mariani se va, pero voy a seguir siendo Mariani, pero voy a ser un hombre, porque la ley me ampara, ojo, la ley me ampara, esto es de traca, esto es de traca, pues sale, a ver qué comentáis vosotros, decir lo que realmente pensáis, porque de verdad, esto es una puta locura, una vergüenza, pero vergonzoso, lo que está pasando en España, se acabó, venga ya los 10 minutos, y